En este video vamos a hablar de una parasitosis que es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo. Va a ser causante de diarreas, dolor abdominal, pérdida de peso y no solo eso, sino que a causa de ello puede afectar nuestras actividades laborales y causar una baja productividad en nuestro trabajo. Además, puede afectar el crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Acompáñenme y vamos a ver unos aspectos de la yardiasis. Bueno, para la definición de yardiasis vamos a encontrar que va a ser una parasitosis que es producida por la yardia intestinalis, también llamada yardia duodenalis o yardia alambre. Este va a ser un protosoflagelado que va a presentar varios genotipos, teniendo así el genotipo A, B, C, D, E, F y G, siendo los genotipos A y B los que van a afectar al ser humano. Y entre estos dos, el genotipo B va a ser el que elimine de una forma mayor los quistes y que por lo tanto va a presentar una mayor patogenicidad en humanos. Este parásito va a tener dos formas de presentación. La primera será el trofosoito, la cual tiene una forma piriforme, y en su parte anterior va a presentar dos núcleos que se van a unir entre sí por el centro, lo cual le va a dar una apariencia de anteojos. Además, en esta parte anterior presenta una cavidad oventosa que va a ocupar la mitad anterior del cuerpo y esta le va a servir para fijarse a la mucosa intestinal. El trofosoito va a medir aproximadamente 15 micras de longitud y 7 micras de ancho. Y en su parte longitudinal, en la parte específicamente central, va a presentar un axostilo, del cual van a emerger cuatro pares de flagelos. Uno va a ser anterior, dos laterales y otro posterior. El axostilo va a ser atravesado por dos estructuras en forma de coma. Estos se van a denominar los cuerpos parabasales. Además, los dos núcleos que mencioné anteriormente van a poseer los núcleos centrales y van a estar unidos entre sí por una estructura llamada risoplastos. Estos risoplastos terminarán en dos órganos llamados blefaroplastos. La segunda forma de presentación de este parásito va a ser el quiste. Este quiste tiene una forma ovalada con doble membrana. Presenta dos a cuatro núcleos. Además, también presenta algunas estructuras que se han descrito en el trofosoito, siendo el más notorio el axostilo. El tamaño promedio del quiste es de 10 micras de longitud. Bueno, ahora viendo el ciclo de vida, tenemos que la transmisión va a ser esencialmente a través de los quistes procedentes de las materias fecales. Pues, estos van a infectar por vía oral y van a resistir el jugo gástrico, van a reemblandecer su cubierta y luego se van a romper en el intestino delgado, originando así cuatro trofosoitos por cada quiste. Luego, estos trofosoitos se van a localizar en el intestino delgado, se van a fijar a la mucosa mediante su ventosa en la parte anterior, y más que todo se van a localizar en el duodeno. Allí se van a multiplicar por división binaria y van a dar origen a los quistes. Estos van a ser eliminados posteriormente en las materias fecales, siendo que van a soportar condiciones adversas, como por ejemplo pueden soportar el ambiente de suelos húmedos y pueden presentarse en el agua por varios meses y seguir siendo infectantes. Luego de esto, volverán a infectar a través de la vía oral y se reiniciará el ciclo. Cabe recalcar que en caso de que algún trofosoito salga al exterior mediante las heces, estos no van a ser infectantes, puesto que cuando caen al medio exterior van a morir. Y la infección va a ser esencialmente por los quistes. También la infección es principalmente de persona a persona y también puede ser de algunos animales hacia el humano, siendo que estos animales pueden servir como un reservorio de la giardial hambre. Por lo tanto, se le puede considerar a la giardiasis como una zoonosis. Y bueno, ahora viendo la acción patógena en la giardiasis, tenemos que la acción va a ser sobre todo en la mucosa del intestino delgado. Esta se va a dar a través de la fijación de los trofosoitos por medio de su ventosa y va a dar origen en una inflamación de tipo catarral. La patología principal se va a dar en infecciones que sean masivas, donde se va a producir una barrera mecánica creada por los parásitos, además de una inflamación del intestino. Se puede producir el síndrome de mala absorción, donde las vellosidades intestinales se van a encontrar atrofiadas. Sin embargo, la principal sintomatología de la giardiasis va a ser la diarrea. Esta se va a producir por algunas lesiones que puedan presentarse en la mucosa, como las alteraciones en las vellosidades intestinales por atrofia e inflamación, también por la presencia de los productos de excreción de los parásitos, también puede ser por factores que sean luminales, como por ejemplo el aumento de flora bacteriana, la dificultad de absorción, la disminución de enzimas. En síntesis, la acción patógena en la giardiasis va a ser una afectación en el intestino delgado, que va a producir la inflamación de la mucosa, y también la alteración de la absorción de los nutrientes. Y bueno, en este apartado de inmunidad vamos a tener que se puede dividir en dos grupos principales de acuerdo a los hallazgos inmunológicos de esta parasitosis. Tenemos a los hallazgos clínicos, en la cual podemos evidenciar que en las zonas que van a ser endémicas, se van a producir los casos sintomatológicos de giardiasis en los niños más que en los adultos, puesto que los adultos tienen anticuerpos protectores debido a infecciones repetidas que van a ser anteriormente ya dadas en ellos. Y bueno, tenemos la prevalencia en zonas endémicas, que va a ser más que todo en los niños, puesto que en los adultos ya presentan anticuerpos protectores por haberse enfermado antes de esta parasitosis. Esto sería en zonas endémicas, pero en caso de un extranjero, o viene de una zona no endémica, y se traslada a una zona endémica, la prevalencia y sintomatología va a ser mayor. En esto se produce incluso, o se le llama también, la diarrea del viajero, que no solamente va a ser producida por este parásito, sino también por una bacteria llamada E. cherycha coli. También se han presentado casos que en zonas endémicas, los niños alimentados con leche materna, van a presentar una menor prevalencia y sintomatología de esta parasitosis, puesto que van a tener los anticuerpos transmitidos por la madre, que los va a proteger. Y bueno, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, tendríamos algunos casos en los que se produzcan infecciones asintomáticas, algunas se producirán yardiasis agudas y otras crónicas, pero en el caso de las asintomáticas, éstas se van a dar principalmente en las zonas endémicas, puesto que estos están expuestos a los parásitos de una forma constante. Pueden ser asintomáticos los niños y también los adultos, siendo que los adultos generalmente van a ser los más asintomáticos. Entonces, se podría decir que en las zonas endémicas, el porcentaje de sintomatología va a ser menor que en las zonas no endémicas. En caso hablemos de la presentación de yardesis aguda, ésta se va a dar comúnmente en los viajeros que no van a estar inmunizados frente a esta parasitosis. Entonces, a llegar a zonas endémicas, éstos van a enfermarse de una a dos semanas después de haber consumido algún alimento contaminado con los quistes. Van a presentar una sintomatología de diarrea acuosa, podría cambiar ésta a una esteatorrea, también a heces lientéricas de un olor muy fétido, también náuseas, distensión abdominal, dolor, vómito, pérdida de peso. Como bien mencioné anteriormente, ésta se denomina también la diarrea de los viajeros y va a durar de unas dos a cuatro semanas. Para ello también es útil diagnosticarlo mediante un examen pacoprológico y determinar algunas otras causas, porque no solamente va a ser por el parásito, como mencioné, va a ser también por la Echerichia coli. Esta forma aguda también se va a presentar en zonas endémicas, pero como mencioné, principalmente en los niños, porque aún no han sido expuestos de una forma tan frecuente a la enfermedad. Ya en los adultos de zonas endémicas, se presentará unos casos muy reducidos. Ahora hablando de la diarrea acuosa en su forma crónica, ésta va a presentarse en el 30-50% de los casos sintomáticos, puesto que se van a convertir en crónicos, si es que la diarrea va a persistir por un mayor tiempo, también si es que se presentan las heces blandas, dolor abdominal, náuseas, vómito, flatulencias, pérdida de peso, malestar, fatiga, deficiencias nutricionales en niños, también éstos pueden condicionar a un defecto en el crecimiento mediante la mala absorción de carbohidratos, grasas, vitaminas y pérdida de proteínas. Condicionándolos así a una desnutrición y anemia. Esta forma crónica de yardiasis va a ser muy presente en los países desarrollados y va a ser muy rara en los países que se presenten como zonas endémicas. En conclusión, en esta parte podemos decir que en las zonas endémicas, la mitad de las personas con el parásito van a ser asintomáticas y los síntomas principalmente que se van a presentar en los casos sintomáticos van a ser el dolor abdominal difuso, la diarrea y en las formas crónicas va a ser el síndrome de mala absorción. Ahora veremos las complicaciones. Las complicaciones, como bien mencioné, van a ser producidas por el síndrome de mala absorción que los va a condicionar a una pérdida de peso que puede causar a largo plazo desnutrición y anemia, además de un retardo del crecimiento en los niños. El diagnóstico de esta parásitosis va a requerir la identificación del parásito o de sus antígenos. Podemos identificar a los trofusoítos mediante líquido duodenal o materias fecales de tipo diarreico y los quistes se presentarán sobre todo en la materia fecal sólida. Entonces podríamos observar a los quistes en una solución salina o lugol en las heces que sean pastosas o duras y en los casos de diarrea podemos presentar a los trofusoítos móviles. También se puede detectar a los parásitos en el líquido duodenal mediante un entero test. Otra forma sería mediante los antígenos en la materia fecal a través del método de ELISA utilizando anticuerpos monoclonales o policlonales. Una siguiente forma puede ser mediante los anticuerpos en suero, siendo que los anticuerpos de tipo inmunoglobulinas M se presentan en infecciones actuales y los anticuerpos de inmunoglobulinas G se mantienen hasta por 6 meses después de haber desaparecido la yardiasis. Otros procedimientos que también se pueden mencionar son las biopsias de tejido intestinal y el PCR. Bueno, ahora viendo la epidemiología y prevención podemos determinar que los quistes van a ser infectantes tan pronto salen de las materias fecales y su diseminación se va a presentar a través de cuatro mecanismos. Puede ser a través de persona a persona, por la transmisión por el agua, también por la transmisión de alimentos y la transmisión por reservorios animales. Cuando hablemos de la transmisión de persona a persona podemos darnos cuenta de que se van a transmitir a través de las manos contaminadas con materias fecales en lugares donde haya hacinamiento. Por ejemplo, en las escuelas o guarderías y en el ambiente familiar. Otro caso que también se da es en las parejas homosexuales. En caso de la transmisión del agua se va a presentar a través de arroyos de campo, tanques y acueductos rurales. Pues se presenta contaminación por materias fecales que pudieran estar contaminadas con los quistes. También se habla de una transmisión en piscinas que pueden estar contaminadas. Pues la concentración de cloro que se usa normalmente en las piscinas y los acueductos se destruyen a los quistes. Otra forma de transmisión será la transmisión por alimentos en la cual los manipuladores de alimentos que estén infectados con esta parasitosis pueden agarrar los alimentos crudos con las manos sucias y de esta manera transmitirlos a los compradores. Por ello es importante la cocción de los alimentos pues se ha demostrado que la cocción va a destruir a los quistes. También podemos hablar de la transmisión por reservo de los animales puesto que se ha visto que en algunos países donde existe la prevalencia de castores que viven en el agua también pudieran contaminar el agua y transmitir la yardiasis. Y bueno, ahora hablando de la prevalencia podemos mencionar que esta parasitosis se considera una de las más frecuentes en el mundo y tiene un aumento especial en los niños en los inmunosoprimidos y también en los viajeros especialmente en los viajeros que sean provenientes de una zona no endémica a una zona endémica. Y bueno, esta parte es muy importante que viene a ser la prevención donde podemos tener algunas medidas que eviten la contaminación fecal como puede ser la higiene personal con un adecuado lavado de manos también la ebullición del agua por 10 minutos y en general la cocción de los alimentos que se vayan a consumir y también el tratamiento de las personas que presenten esta parasitosis. Hablando ahora del tratamiento podemos mencionar que se van a usar los 5 nitroimidazoles que van a producir curaciones que se refieren a un 90% en dosis única. Como primer medicamento que podemos usar es el secnidazol el cual va a producir curaciones superiores al 90% en dosis única de 2 gramos para adultos y 30 miligramos por kilo para niños. Va a tener unas contraindicaciones como por ejemplo la ingestión del alcohol puesto que puede presentar el efecto disulfirán e ingerirse después de las comidas. Esta presenta la contraindicación de ingerir alcohol puesto que puede presentar el efecto disulfirán. Otro fármaco que también tenemos es el tinidazol que se va a usar a dosis de 2 gramos para adultos y 60 miligramos por kilo para niños. Va a ser una dosis única y va a tener una eficacia similar a secnidazol. Otra va a ser el ornidazol que se va a dar en dosis única de 1.5 gramos para adultos y niños con más de 35 kilos de peso. Una cuarta alternativa será el metronidazol con el tratamiento de varios días. Aquí se van a presentar dosis de 250 miligramos tres veces al día para los adultos y 15 miligramos por kilo por día para niños dividido en tres dosis por cinco días. Tenemos otros fármacos que van a ser antillardiácicos puesto que se pueden tener como opción en algunos pacientes que presenten intolerancia a los anteriores y se van a recomendar estos medicamentos. Podemos tener la furazolidona que van a presentarse en dosis de 5 miligramos por kilo por día en niños dividida en cuatro tomas diarias por siete días. En los adultos será una dosis de 100 miligramos cuatro veces al día por siete días. De igual manera se puede presentar una reacción adversa mediante la ingestión del alcohol siendo el efecto disulfirán. Tenemos otro que va a ser el albendazol que se van a dar por 400 miligramos por día por cinco días. Y un último medicamento puede ser la nitazoxanida. Esta se va a dar en dosis de 100 a 500 miligramos dos veces al día por tres días. Y bueno, eso ha sido todo que tenía para compartir con todos ustedes. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta pronto.